de la Fiscalía Seccional Florida Blanca Compañeros, muy buenas tardes. Y el personal de la planta física de la Fiscalía Seccional Florida Blanca denuncia la falta de personal y las pésimas condiciones en las que se encuentra la infraestructura de este lugar. Trabajadores de la Fiscalía General de la Nación Seccional Florida Blanca manifiestan que los retrasos de las investigaciones que se adelantan en esta seccional se debe a la falta de personal. Hay hacinamiento de la Fiscalía porque en este momento en la unidad de atención al usuario somos cinco funcionarios en unos cubículos reducidos la atención al público es igualmente demorada porque tenemos también un espacio pequeño y pocos funcionarios para atenderlos. Entonces la gente tiene que esperar varias horas para ser recibida en su denuncia porque solo hay un receptor de denuncia y en ese momento yo estoy reemplazando a la fiscal que está en vacaciones al orientador jurídico que está en vacaciones y desempeñando las funciones propias de mi cargo. Según los trabajadores la deficiente infraestructura de las instalaciones es otro de los impedimientos que tienen para realizar sus labores y en varias oportunidades ya han solicitado el aumento de personal como el cambio de sede. Como pueden observar esta es una de las oficinas donde atendemos al público somos dos funcionarios por la oficina la gente no cabe la gente de golpe viene con afán de golpe viene del trabajo de rapidez y entonces pues la verdad no podemos darle la respuesta que requiere el cliente externo para nosotros y también darle la respuesta interna que requiere a la gente. Hemos solicitado a nuestros directivos la ubicación de una sede de mejores condiciones y que nos permita una distribución idónea para el desempeño de nuestras funciones pero ello ha sido bastante difícil en razón a que no se ha encontrado una vivienda que reúna las características en cuanto a tamaño y de otra parte pues teniendo en cuenta también el cumplimiento del POC. Y a la espera quedará la Fiscalía General de la Nación se mantiene la Fiscalía Seccional de Florida Blanca para saber si cambian o no de sede administrativa. Esta es toda la información con la cámara de Jaime Rojas Paola Romero Oriente Noticias